Esto pasó en nuestro stand de la Feria del Libro. Esto se llama violencia psicológica. Yo quiero que ustedes entiendan que ustedes no son un estereotipo, ustedes no encajan en un estereotipo, ustedes son personas. Las telenovelas que ven nuestros chicos y que ven ustedes, ¿qué promueven? Sexo 24-7. Señores, pónganse a ver los videos más populares de YouTube y vean lo que esos videos están vendiendo. NCDN te da la oportunidad de vivir tus minutos de fama. Inscríbete en nuestro stand y diariamente podrás descargar tus videos, además charlas y actividades recreativas. NCDN, pasión por la noticia.